Continuamos en la edición de miércoles de la hora roja y blanca, segunda parte de la tertulia desde la abadía ya de manera telemática y lo hacemos con Óscar Carcedo, con Miguel Menéndez y con Álvaro Conejo. Por orden de cercanía en Gijón está Óscar, ¿qué tal? Óscar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, contento con la victoria frente al Lugo y con el susto quitado del cuerpo con esos remates de Madu Barreiro, ¿no? Claro, contento y aliviado, contento y aliviado, porque tal y como fueron las cosas, yo qué sé. Yo me esperaba un Sporting más arrollador, más de dar esa sensación de que nos estábamos jugando todo. Y fue un partido normal, que tuvimos la suerte de encajar ese gol, o sea, de meter ese gol y de no encajar ninguno. Pero bueno, de esos partidos que ganan los equipos grandes, que parece que lo mereciste relativamente. ¿Hiciste cosas para ganar? Sí, pero las justas. Y tenemos la suerte de que el Lugo está ahí abajo por algo, no tiene gol y bueno, libramos. Esa es la sensación de que libramos. Bueno, fue un partido similar al de tantos que vimos este año, que defendiendo muy bien, siendo serios, al final aprovechas una de las que tienes, que tienes alguna más que el rival, pero bueno, tampoco esa sensación, como tú dices, de necesitar ganar sí o sí, pero bueno, lo importante es que los puntos se quedaron. Miguel Menéndez, desde Madrid creo que estás, ¿no? ¿Sigues por ahí? Porque como viajes tanto también, yo ya no sé nunca dónde te hallas. No, no, sí, sí, Madrid que en estos tiempos hay que moverse poco y cuando nos dejan. Oye, ¿no serías tú uno de los que salió ahí de botellón masivo a la Plaza Mayor y a la Casa Campo y todo eso, no? No, porque soy de los que tienen el suficiente coeficiente intelectual para entender que el estado de alarma es una figura jurídica y el coronavirus es un virus que no se acabó el sábado a las 12 de la noche. Pero estaba en Casina, velando armas para el lunes sufrir con el equipo y como dice Óscar, contento con los tres puntos sobre todo, quizás no tanto con el juego del equipo que no fue muy, vamos a decir, vistoso, pero bueno, las lulas no pregunten, apunten. Yo creo que fue un partido que más o menos el Sporting, tuve la sensación de que tenían el partido controlado más o menos en todo momento, no tenía su presencia en un partido que se volviese loco de estas vidas y no sé, yo vi un partido tosco, creo que es la palabra, pero bueno, tres puntos muy importantes para ganar confianza, para dejar al rayo a tres más el golaveraje y visitar al Girona no relajados, pero igual sí que menos, pensando en menos cosas simplemente en el partido y en que es la primera de las cuatro finales, como ponía ahora el club hace un rato en las redes sociales, pero quizás la más importante de las cuatro que nos cuentan. Pues sí, la más importante, porque es un rival directo, pero ahora ya no hace falta ir a ganar, no hace falta incluso hasta perdiendo, seguirías una semana más en playoff, aunque bueno, sufriríamos demasiado, así que esperemos que al menos puntúe el equipo. Me falta por saludar un poco más al sur, un poco bastante más al sur en Málaga, al padre de Olaya Conejo. Hola Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que te vemos ahí intentando, claro, es que no son horas, yo entiendo que no son horas con un bebé y dice, oye papá, deja ya la radio, déjame tú y acuéstame. Déjame, fai me caso, tengo que marchar para la cuna, ya está bien, pero no, bien, bien, bien. Nada, tú cuando eso te despides y dices, oye, me voy, que tengo que ir a Costa de Aguaja y lo entendemos perfectamente. Bueno, tú también, ¿cómo lo viste desde Málaga? Bueno, pues fue un partido, sí, como dicen ellos, bastante feo y bastante el Sporting por debajo de las posibilidades que se esperaban y demás, un lugo que lógicamente se jugaba bastante y que tuvimos una y la metimos. A mí me fue muy significativo cuando al final Grajera lo vi en cuclillas, patigado, que no podía más y demás, bueno, había que ganar, se ganó y punto, y ya está. Eso era lo más importante, sin duda. Y ahora las cuentas, Oscar, ¿por dónde pasan? No perder en Girona y luego no perder tampoco o ganar, en este caso, los tres últimos, ¿no? Que la Almería igual ya quede tercero, olvidarnos de él, que llegue tranquilo en la última jornada y no fallar, ¿no? Efectivamente, y fíjate, creo que pueden ser nuestras cuentas y también las de Girona, ¿eh? Yo si tuviera que apostar, hace muchos años que no hago quinielas, si la hiciera esta semana pondría una X en el partido de Girona porque creo que tanto al Girona como a nosotros un empate nos viene muy bien porque nos garantiza seguir dependiendo de nosotros mismos y a Girona igual, es decir, aunque gane el rayo, un empate entre el Sporting y el Girona lo que nos garantiza a ambos equipos es que las tres últimas jornadas dependes de ti mismo, ¿no? Y no sé si van a querer tanto Sporting como Girona arriesgar como para, sí, puedes ganar el partido, pero también lo puedes perder y el que pierda ya no depende de sí mismo, ¿eh? Si el rayo lo gana todo, te ves en un problema. Entonces, bueno, puede ser que ese, el Girona vino de una racha tan buena que un empate ahí yo creo que sería bueno también para ellos y yo creo que el resultado que más posibilidades tiene de darse es ese empate. Obviamente, si ganáramos sería un golpe encima de la mesa brutal, ¿no? Bueno, y Girona también. Entonces, bueno, yo creo que los números pasan fundamentalmente por no perder con la tranquilidad de que si perdemos tampoco sería dramático porque, bueno, como mucho el rayo te empataría a puntos y todavía mantenemos el colaboraje a favor. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido no perder sería un buen resultado y si no perdemos, en buena lógica deberíamos de amarrar el play-off, ¿no? Luego tendrían labradas las palmas y probablemente también en Almería la última jornada sin jugarse nada. Y, a ver, yo creo que ganando, ya te digo, tres partidos o dos victorias y dos empates, yo creo que salvo catástrofe, con dos victorias y dos empates deberías de estar en play-off. Entonces, bueno, a ver si lo conseguimos porque en la mano lo tenemos. Lo podíamos haber tenido más en la mano si cabe si no hubiéramos venido de esta racha tan negativísima que son cinco puntos de los últimos 18. Con haber ganado Oviedo, Óscar. Con haber ganado Oviedo ya estaba hecho. Sí. Pero bueno, no se ganó y ahora todavía se puede ganar. Bueno, y el partido contra el Mirandés que empezamos ganando y le dieron la vuelta. También. Son tantos puntos que te acuerdas y para ti no vamos a acordarte los de la primera vuelta, ¿no? Si me vas a escoger uno, te digo el de Oviedo, antes que el del Mirandés. Pero bueno, sí, son tres, cuatro puntos más que se hubieran podido hacer. Es verdad lo que apuntas, ¿eh? Yo creo que si llegan al minuto 70-0-0 va a haber una especie de pacto de no agresión sin hablarlo ni nada porque cada uno no le va a venir mal. Y sobre todo, Miguel, se puede especular con los tiempos. Porque de nuevo el Sporting juega el lunes y si el Rayo, por ejemplo, empata o pierde en Fuenlabrada, como que el empate es cojonudo para los dos, para el Sporting y para la Llorona, ¿no? Bueno, coincido bastante con Osca en el sentido de que, a ver, yo no sé lo que pasa por la cabeza de un futbolista porque yo no soy futbolista, ni ninguno de los aquí presentes. Pero sí que seguramente se especula un poco en el partido y los dos equipos salgan en función de lo que haya hecho el Rayo, ¿no? Pero yo creo que eso, como decía antes, yo creo que es el partido más importante de los cuatro porque es el único que tenemos contra un rival directo. Excluyo de rivales directos a la Almedia porque la Almedia ya está clasificada para el play-off prácticamente y no creo que allí nos juguemos nada, digamos, con ellos. Pero yo sí que creo que, como decíais, un empate en Girona no es que sea bueno per se, pero hay que hacerlo bueno en los dos siguientes partidos. Para mí los dos más, te comillas, importantes luego serían eso. Los dos contra Fuenlabrada y Las Palmas, que son dos equipos que van a llegar sin jugarse absolutamente nada. Claro, porque con la Almedia podemos especular si va a tener opción de acceso directo, si va a estar peleando la tercera plaza. Es decir, podemos tener todavía dudas, pero Fuenlabrada y Las Palmas van a llegar sin nada en juego. Nada de nada, absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo pediría al equipo un plus de intensidad, pero teniendo en cuenta que, claro, eso, que al final donde seguramente nos juguemos a Sabichola sea el lunes en Girona por la entidad del rival y por la cercanía en la clasificación. Álvaro, ¿cuáles son tus cábalas, tus cuentas, tus previsiones de lo que hacen Sporting, Rayo, Girona, Leganés? Bueno, yo creo que, vamos a ver, evidentemente lo primero que tenemos que pensar y yo creo que lo que primero tiene que pensar un futbolista, evidentemente, es en, bueno, nosotros estamos en posición de privilegio y nosotros tenemos que ir al mínimo a empatar a Girona. Y luego, aparte, pues dependiendo de lo que tú saques o de lo que haga el Rayo primero, como bien decían, pues, bueno, hacer, ir planificando también, porque además, como estamos viendo que las fuerzas vamos un poquitín justos, pues eso también habrá que jugar con ello, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si más o menos estamos en la última jornada sin posibilidades o ya clasificados, pues, pues vale más reservar que andar arriesgando jugadores, hay que jugar un poco con eso, ¿no? Porque las fuerzas van bastante justas. Bueno, pues jugaremos con eso, Álvaro. Me da cosa, yo casi te dejo ya que vais para la cama. Me da cosa tener a la cría ahí pendiente de que su papá acabe de la radio, así que nada, dame un pronóstico si quieres para lo que va a pasar en Montilivi y te dejamos acostar a Olay, es lo importante. El corazón dice que es 0-80, pero la cabeza dice que acabaremos 0-0 o 1-1, como mucho. Vale, perfecto. Venga, Álvaro, pues gracias por el esfuerzo, ¿vale? Bueno, gracias y perdonas. Nada, hombre, gracias a ti. Venga, ya que estamos con la porra. Oscar, ¿tú qué pones? ¿Un empate seguro a cuánto? ¿A 0, a 1 o a 8? Bueno, igual a 0 es demasiado tal, ¿no? Queda más disimulado decir a 1. Yo soy futbolista, digo, metemos uno cada uno y qué pasa, ¿no? Sí, yo si tengo que apostar, apostaría por el 1-1. Para nosotros sí cabe todavía el empate, es todavía mejor resultado. Garantizamos también tener el colaboraje a favor con el Girona. Sí, sí, sí. Porque les ganamos en la primera vuelta y tendríamos colaboraje ganado tanto con Rayo como con Girona. O sea, que el empate, vamos, yo... Fíjate que no soy de firmar empate en ningún partido, pero en esta ocasión y viendo de dónde venimos, sí que lo firmaría. Y, bueno, incluso la derrota a nosotros nos sigue permitiendo depender de nosotros mismos. Con lo cual, incluso por ahí es por donde podrías decir, no pasa nada por arriesgar, ¿no? Intentar ganar. Espera, espera, que todavía nos firmas perder 1-0 para ganarle el colaboraje particular al Girona, por si acaso. No, 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 no. No, porque perder... Mira, igual que estaba diciendo Miguel antes que contra el Fuenlabrada y Las Palmas, que son dos rivales que no se juegan nada y tal. Es que el Fuenlabrada ya no se juega nada ahora. Y el Fuenlabrada juega contra el Rayo. Y juega con el Rayo, claro. Con lo cual yo creo que el Rayo va a ganar. Es muy difícil. Pero me dicen que no se lleva muy allá, ¿eh? Que Fuenlabrada y Rayo que hay piquillas, ¿eh? Claro. Bueno, eso era lo que quiero decir. Que no sé muy bien cómo son las relaciones entre los dos equipos. Eso, eso, Miguel. Espera, Miguel lo sabrá. ¿Qué tal se lleva el Rayo cuando el Fuenlabrada? ¿Qué te cuentan tus amigos rayistas? Sinceramente me debería decir que ningún aficionado al fútbol que haya estado como visitante en el campo del Fuenlabrada se lleva bien con el Fuenlabrada. También, también. Déjame ser un poco más lapidario porque la verdad que es un club que no supo tener elegancia cuando lo visitamos hace dos años ya en la afición del Sporting. Recuerdo un montón de quejas por parte de la afición del Sporting. De hecho, yo que tengo amigos de lo vio, lo que había estado y había recibido imágenes de cómo eran las instalaciones para los visitantes. Que había una grada. Un club fue en la grada. Tuvo un módulo que sobresalía del lado, ¿no? Que había un módulo para la afición visitante que no solamente llegaba hasta la pared detrás de la portería, sino que iba más allá. Es una grada lateral en la que el extremo izquierdo, digamos, de la grada, físicamente hablando, estaba por detrás de la línea de fondo con una lona que incluso, bueno, no es que molestase específicamente la visión, pero bueno, no quedaba bien. Y todavía tuvieron el detalle, para mi gusto, horroroso, de publicar en redes sociales un vídeo haciendo moja con las quejas de diversas aficiones que habían estado en el estadio, en plan hashtag se quiera, por aquella foto de Pique con Neymar, refiriéndose a la grada visitante. Entonces, la verdad que desconozco las relaciones entre la afición del Rayo y la de Fuenlabrada, pero a mí personalmente no es un club que me caiga muy allá por el trato personal que recibimos los aficionados del Sporting y me interesa del club. Sí, sí, correcto. Dicho esto, no jugándose nada el Fuenlabrada y jugándose bastante el Rayo, raro me parecería que el Rayo no puntuase contra ellos, creo que les toca jugar en Fuenlabrada, precisamente. Y yo, la verdad que veo al Rayo un equipo de bastante más entidad que el Fuenlabrada, tanto como plantilla como club, les veo con bastante más entidad, no creo yo que seamos capaces de ampliar nuestra ventaja con el Rayo y seguramente, pues, si empatásemos nos recortarían algo. Dicho esto, yo no firmo el empate exactamente, creo que sería un buen resultado por la entidad del rival, por el momento en el que estamos. Pero yo veo al equipo capaz de ir a ganar en Girona. Es decir, ya se me ha ganado la primera vuelta, entiendo con un jugador menos desde antes de marcarseguir al primer gol. Encima, jugar con Aitor, que, ofensivamente, si está entonado, es un jugador que aporta bastante para mi gusto. Entonces, yo diría que, sí, el empate no es malo, pero no exactamente lo hace. Y, vamos, hablar de hipotéticas derrotas en las que seguiríamos tal, yo ahí los entosca... No, 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 eso es... No te lo compro, no te lo compro, porque la tranquilidad que hayan unos tres puntos en Girona, quiero decir, no se paga con dinero casi esa tranquilidad. Eso fue una sospecha de Juan, que en ningún caso salió de mi boca. No, no, fui yo, fui yo, mea culpa. Sí, no, 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 a ver, no por el hecho de que yo creo que el Rayo va a ganar, y como el Rayo va a ganar no podemos perder 1-0 en Girona, porque entonces ya no dependemos de nosotros mismos. Sí, hombre, sí, hombre, aunque el Rayo gane, en Fuenlabrada y en Girona siguen dependiendo, estás por delante. Es cierto, es cierto, sí, sí, sí. Pensé que perdíamos, es cierto, que tenemos el gola de Jafa ahora. Bueno, el Sporting, pase lo que pase, esta jornada va a llegar a la antepenúltima en Playoffs. Eso, por lo menos, lo tiene garantizado. Pues, mira, de todas maneras, yo creo que eso, ¿no? ¿Cómo vamos a firmar una derrota 1-0? Eso ya no forma parte ni del deporte, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, sí es verdad que el empate es buen resultado. Y ya te digo, te queda esa, dices tú, es que si eres capaz de ganar en Girona, sí que pegas un golpe encima de la mesa importante, ¿vale? Porque ya le sacarías 3-0 en Girona, más lo que le pueda sacar al Rayo en función de su resultado. Y ya tendrían que, ya tendrías que, aunque falles tú, acertar los otros dos. Y bueno, tenemos ahí a la semana siguiente también un Oviedo-Rayo Vallecano, ¿no? O Rayo Vallecano-Oviedo. Rayo-Oviedo, ahí no cuentes cómo. El Oviedo ya está salvado. No, no cuentes cómo. Bueno, el Oviedo se supone que también va a sacar algún punto ahora contra el Málaga y que ya lo deje arreglado. Pero si por lo que sea no le va bien contra el Málaga, va a necesitar sacar algo. Entonces, bueno, a ver si conseguimos. El caso es eso, que yo creo que en un momento dado, igual que no contábamos nadie con esta temporada del Sporting, sí es cierto que en un momento de la temporada pensábamos que íbamos a llegar más holgados para asegurar al playoff. Y vemos que... Sí, hombre, claro. Todo se aprieta al final. Eso está claro. Oye, que os iba yo a decir, muy rápido, que encima es el Girona. Todos recordamos lo que pasó hace cinco años. Aquí les tenemos ganas, pero ellos nos tienen muchas más ganas a nosotros, porque el ascenso al final lo ganó el Sporting. Eso creéis que pueda influir en alguna manera, no sé, en arbitrajes no creo, pero en el karma o no karma, ¿no? Porque fue lícito el gol de Pablo Caballero, con el que hablamos aquí precisamente el pasado viernes. Pero bueno, nos tienen especiales ganas, ¿no? De cara al partido este lunes, Miguel. Hombre, si hubiese público seguramente influiría, porque Girona es por un sector de la afición. Me consta que no es toda la afición, que hubo gente que lo encaja con mayor deportividad. Pero sí que algo de tiria nos tienen, pues bueno, esa especie de carambola. Bueno, esa especie no, carambola del destino que fue aquel ascenso loco del 2015, con aquel gol de Pablo Caballero. Nunca pensé que un argentino me haría comprarme una camiseta de Lugo. Bueno, ya la tienes, sí. Habría, habría... ¿Eh? ¿La tienes, sí? La tengo, la tengo. Yo antes del ascenso de 2015 dije, mira, si gracias a Lugo ascendemos me compro la camiseta. Al día siguiente la compré porque dije, si no la compro no cumplo la promesa. Al año siguiente me volví a pasar algo parecido con el Betis. Dije, bueno, si el año pasado sale bien, digo, oye, pues mira, si quedamos en primera porque el Betis gana el Getafe, me compro la camiseta. Aquí ya dolió la más porque las del Betis cuestan 80 euros. Eres más caras, eres más caras, ¿no? Oye, te voy a poner un ejemplo. Si el Oviedo gana en Vallecas y eso garantiza el pleo del Sporting, ¿te compras la de la Oviedo también? Es un ozalo así en lengua, siento mucho. No sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. Qué bueno, bueno, pues sí, ¿no? Óscar, ¿cómo recuerdas aquel ascenso loco de Sevilla con el gol del Lugo, con lo de Girona y con todo aquello? Pues en la misma habitación de mi casa donde estoy ahora porque me acuerdo que estaba aquí en casa mi padre viendo el partido conmigo. Teníamos un partido puesto en el salón y otro en el ordenador en la habitación. Estábamos viendo el Sporting Betis en el salón y yo puse el Lugo Girona en el ordenador y estábamos para acá y para allá como locos, ¿no? Y no me lo recuerdo, pues eso, corriendo por el pasillo, gol de Lugo, gol de Lugo. Bueno, lo que hizo todo el mundo, ¿no? Porque no te lo creías, ¿no? Y no fue solo el gol de Lugo, ¿eh? Es que luego el gol anulado a Leyen fue terrible porque cuando piensas que lo tienes conseguido marca el Girona y se te baja todo, ¿no? Y luego de repente lo anulan, ¿no? Entonces, bueno, fue apoteósico. Y también el final, lo celebramos, estamos en primera y a los 20 minutos, oye, que no, que falta todavía que salga. Yo pensé que era broma. Lo estaba diciendo hoy en la grada del Villamarín, digo, hombre, te has reído de tu Javen Paz. Coño, pues no, voy a salir y volver a jugar. Bueno, lo hizo todo mucho más mítico y entiendo que haya quedado, pues, cierta rencilla, igual que quedó con la afición del Getafe por lo sucedido al año siguiente. Bueno, pero yo no creo que en este partido vaya a afectar, ¿eh? Le preguntabas a Miguel antes, yo no creo que vaya a afectar precisamente porque no hay público, porque ya pasaron seis años, porque en una plantilla y otra poco queda de aquello. No sé exactamente, pues puede estar Pablo Pérez, puede estar Marinho, no estaba. Marinho no, Carmona y Pablo Pérez, yo creo. Marinho y Pablo Pérez, bueno, y en el Girona, pues, no sé si quedará alguien, pero a lo que voy es que no quedando nadie, yo creo que los equipos ahora, más sin haber público, van a ser mucho más racionales, ¿no? Y van a jugar esto como un partido más pensando en sus intereses y no acordándose de hace seis años. ¿Podrías acordarte de lo que hace seis años si, por ejemplo, uno se jugara algo y otro no, y hubiera público, y entonces tú dices, oye, mira, el Sporting no se juega nada, y el Girona sí, y jugamos en el Molinón. Entonces la gente del Molinón va a apretar para que, pero jugadas en los dos equipos, algo yo creo que al final... Será más piquilla en redes sociales, ¿no? ¿Vosotros os bloqueó el Girona, la cuenta oficial del club? Porque sabéis que hay cientos esportinguistas bloqueados por la cuenta oficial del Girona. No, a mí me bloqueó a Fran Sandazo. Ah, bueno, está bien. Aquel delantero del... No dije nada, porque por la cuenta oficial no vi ninguna estupidez, pero a Fran Sandazo, bueno, unos días después, cuando les remontó el Zaragoza, pues le parafraseé un poco y, por lo que sea, las mismas palabras dichas, pero al revés, no me parecieron bien. Oye, ¿os dais cuenta lo que cambian las cosas a lo largo de la historia? A lo mejor Miguel, que es más joven, no se acuerda de todo aquello, pero hablando de forofadas, de localismos, y de este tipo de sentimientos, hace años, cuando yo era pequeño, había gente de Gijón que no quería que su coche llevara matrícula de Oviedo, y había gente que iba a matricular el coche a Girona para que pusiera G. Sí, es verdad, es verdad, de acuerdo. Y resulta que ahora, y resulta que ahora no... Pues parece que el Girona tampoco son amigos, ¿no? Ahora casi van más... Antes íbamos a comprar el coche a Girona... Sí, 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 la O de Oviedo que la G de Girona, sí. Sí, sí, eso, bueno, había... Fíjate, había gente, evidentemente no muchos, porque es una forafada, pues a la máxima potencia, ¿vale? Me parece desmesurado, pero bueno, pero sí es verdad que había gente que lo hacía, ¿no? Oye, hay mucha gente que espera la matrícula a que se matricule con el 1905, cuando eran cuatro... Bueno, ahora siguen siendo cuatro números, el 1905, y ya sí, coincide RSG ya de letras, ya cuando salga la R ya es tremendo. Seguro que ya hay peticiones para eso. Señores, un placer, como siempre, cada miércoles, segunda parte de la tertulia de la Abadía, que patrocina cierres metálicos Riestra, con Óscar Carcedo, con Miguel Menéndez, y también con Álvaro Conejo, que lo hemos tenido que dejar que vaya a acostar a la niña, que no son horas, y siento la razón. Señores, un abrazo, y que el miércoles celebremos que el Sporting sacó un buen resultado en Tierras Catalanas. Ojalá, Juan, un placer. Gracias, chao. 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 Chao.